¿Te están saliendo muchas canas y se te está cayendo el pelo? No te preocupes, prepara este poderoso remedio natural en tan solo 15 minutos. Toma un tazón y vierte una cucharada de café. Puede ser molido recientemente o el café instantáneo que consumes diariamente. El café le da un color castaño natural al cabello, además le da brillo y frescura. Luego vierte al tazón un vaso de agua. Mueve bien y lo pones a hervir durante 5 minutos, moviendo constantemente. Después lo bajas de la cocina y lo dejas enfriando, para luego vaciarlo a otro recipiente con la ayuda de un colador. Y listo, ya puedes aplicarlo en tu cabello y te aseguramos que desde la primera aplicación comenzará a recuperar el color original de tu cabello. Ahora si tu cabello está bien cano y se te está cayendo el pelo, toma un tazón y vierte una cucharada de café instantáneo. Una cucharada de cacao amargo en polvo. Una cucharada de maicena y vierte el remedio que preparaste anteriormente. Mezcla bien y lo pones a la cocina a fuego lento, moviendo constantemente para que no se generen grumos. Luego lo bajas y dejas enfriar la mezcla y lo viertes a otro envase para que lo puedas aplicar en tu cabello. Recuerda utilizar toda la mezcla en tu cabello. Deberás hacer esto interdiario durante una semana y verás como se oscurece tu cabello y deja de caerse el pelo paulatinamente por las proteínas que contiene esta receta.